Artes, Música, Primer Grado Bloque 3 Canto y Toco con Mi Voz e Instrumentos ¿Qué tipos de instrumentos existen y cómo se clasifican? Los instrumentos musicales han sido clasificados de dos maneras. La tradicional y la organológica. La clasificación tradicional responde a un sistema de clasificación europeo que se desarrolló en los siglos XVI y XVII. Este sistema reconoció cuatro grupos de instrumentos. De cuerda, de viento, de percusión y otros que llamaron varios. El término varios se explica porque en las orquestas europeas de la época se conocían pocos instrumentos de percusión y no sabían dónde clasificarlos. Veamos alguno de ellos. Los instrumentos de cuerda, como su nombre lo indica, utilizan cuerdas y dependiendo de cómo se hagan vibrar, se subdividen en cuerda frotada, cuerda pulsada o cuerda percutida. En los de cuerda frotada, el sonido se produce frotando las cuerdas con un arco, por ejemplo, el violín. En los de cuerda pulsada, se pulsan las cuerdas con los dedos o con una púa, por ejemplo, el arpa. Y en los de cuerda percutida, se golpean las cuerdas con una masa, por ejemplo, el piano. Los instrumentos de viento producen su sonido al soplar por un extremo y propagar las vibraciones sonoras en el aire. Se clasifican en dos subgrupos, de viento madera y viento metal. Aunque se les llama de viento madera, algunos están hechos de metal y otros de cerámica, arcilla o hueso. Su sonoridad es dulce y por la manera de producir el sonido, se dividen en tres tipos. Los de bisel, los de lengüeta simple o caña y los de lengüeta doble. Los instrumentos de viento metal están elaborados con aleaciones de metal. Tienen mayor potencia sonora y dependiendo del mecanismo utilizado para obtener las notas, se agrupan como instrumentos con pistones, espátulas o varas. Los instrumentos de percusión se percuten, es decir, se golpean para producir su sonido y pueden ser frotados, raspados, sacudidos o golpeados de distintos modos, con las manos, con baquetas o con masas. Gran parte de estos instrumentos se utilizan exclusivamente como instrumentos de ritmo o tímbricos. Solo en pocos casos, como el xilófono, pueden ejecutarse melodías y acordes, es decir, ritmos entonados. La clasificación organológica fue desarrollada por los musicólogos Kurt Sax y Eric Hornbostel en 1914 y es la que se usa actualmente. Incluye todos los objetos sonoros utilizados en el mundo. Esta clasificación se realizó considerando el modo de producción del sonido, el modo de construcción y su ejecución. Así se formaron cuatro grupos, cordófonos, aerófonos, membranófonos e idiófonos. Posteriormente se les incorporó el de los electrófonos. En los instrumentos cordófonos, el sonido se genera al vibrar una o varias cuerdas tensadas, entre dos puntos. Por ejemplo, la guitarra de cuatro, cinco o seis cuerdas, la jarana y el guitarrón o el koto japonés. En los aerófonos, el sonido se produce al hacer vibrar una columna de aire dentro del instrumento. Generalmente, se trata de un tubo abierto por sus dos extremos. Por uno sopla el intérprete y por el otro sale el aire. Ejemplo de esto son la flauta de carrizo, la ocarina o la zampoña. En los instrumentos membranófonos, el sonido se produce al golpear la membrana o el cuero del instrumento y básicamente se refiere a cualquier tipo de tambor. Hay membranófonos que pueden dar distintas alturas de sonidos, graves o agudos, según se percutan. Por ejemplo, en el zurdo, las congas o los timbales. Los instrumentos idiófonos también se percuten al frotarlos, sacudirlos, golpearlos o rasparlos, pero estos no tienen membrana y su cuerpo es su propio resonador. Por ejemplo, las castañuelas, el triángulo o el teponastli. Los instrumentos electrófonos son el grupo más joven de las cinco familias instrumentales. Aparecieron en el siglo XX. Los más representativos son la guitarra eléctrica, los teclados u órganos electrónicos. ¿Qué tipo de instrumento me gustaría aprender a tocar? Con el instrumento que toco, ¿acompaño o llevo la melodía?